Hola, soy Gar Robles de Radio Cocoa y en menos de 5 minutos les voy a hablar sobre conciertos, eventos y material exclusivo de Radio Cocoa. Esto es lo nuevo de la escena independiente. El 11 de abril hay Rock al Cráneo en el CAC. Ahí se presentarán los nuevos elementos de la escena independiente que están dispuestos a martillar cabezas. Fachancho, Trébol, Domino, entre otros. Funky Bomb, Nicola Cruz y Niebla FM serán los protagonistas de Música Electrónica Ecuatoriana Vol. 1 en la Casa Humboldt. Esta semana Radio Cocoa lanzó una sesión en vivo del tema Dream Technician de Lex. Los hermanos ecuatorianos Juan Miguel y Germán Marín integran la banda. Por si no se enteraron, ellos lanzaron también en estos días de su álbum Altitude, un disco que lo pueden comprar ya en la página oficial de la banda luego de ver nuestra colorida producción. A propósito de color, echenle ojo al trabajo de Belén Baic, una artista urbana e ilustradora ecuatoriana que se está dando las vueltas por Latinoamérica mostrando su arte y pintando las paredes de ciudades como Medellín en Colombia o Recife en el Brasil. Para conocer más de lo nuevo de la escena independiente, visita www.radiococoa.com para conocer jueves de podcast, programas especiales de Radio Cocoa y nuevas series editoriales. Esto fue Lo Nuevo y soy Garrobles. ¿Sí?